Música Nos atreendamos el lunes de diciembre y preparamos la comisión. Nos quedamos bonitas y decoradas y nos comemos a pensar cómo trabajamos para celebrar el día de fiesta. Música Música Mi nombre es Ades Edendel y en vuestro programa Cache. Hemos también con diferentes tips para poder tener cuenta con el día de hoy. Nosotros visitamos la Antilliaense Verde Fabric para que aquí nos muestran para ver en nuestra casa. Momentos para turcos para la cena de paso y servicios y decoraciones más bonitas. Y event services si están pensando para realizar un fiesta. Y Roosevelt Center para buscar el palo de Pascua y para turbodecoración para el palo. Música Payday loans in 30 minutes or less. No problem. Música 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 Antillianza Verde Fabric es una compañía que tiene 65 años de experiencia. No tiene que ofrecer productos de calidad, buen precio, belleza y durabilidad. No tiene profesional que tiene que dar cuenta con la calculación para ver exactamente cuánto ver vamos a tener. Música 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 Nosotros aquí tenemos una Antillianza Verde Fabric, que yo conocí como AVF. AVF es una compañía que existía por 54 años. Nosotros tenemos un sorteo amplio de productos que tenemos que producir localmente y que tenemos que controlar nuestro laboratorio para ver la calidad. Nosotros tenemos diferentes surtidos de productos que nos podemos ofrecer, pero nuestro papel específicamente de nos Aqualux y nos Magna Acryl Coat. Música 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 Depende de ventilación de boca, yo lo practico directamente el siguiente día ya a disfarcer. Puedo aplicar arriba palo para muebles, caja de cocina, etc. Incluso puedo aplicar arriba hermoso. Está obtenido una gran variedad de colores y están llenando todos los artículos locales. Un día funciona el principal de un buen ferro está de proteger y decorar propiedad. Esto es lo que la máquina de acrílico tiene que ofrecer. Esto crea un capo para el sector arriba de una mura, para evitar la filtración de agua, humedad y el aire de sol. Esto es ideal para usar el área en la camina de ropa, humedad, salpeter, etc. Puedo aplicar arriba el betón, la plástrofe y el aire de clenco. Si no tenemos esta carta de colonia de máquina de acrílico, lo preparamos con la mayoría de colonias de colonias de tierra. Esa es el motivo que te guardo trabajar con pasta especial. Una pasta que te guardo procesada de manera natural, para mantener la fortaleza de color. Esa es la que te hace con efecto mucho más resistente y su durabilidad mucho más tanto que efecto de otro tipo. La máquina de acrílico está obtenida en nuestro millón de hardware. Aparte de la colonia existente, nosotros trajamos también todas las colonias con el cliente que desea. Aquí tenemos, nosotros guardamos, nosotros damos una explicación de cuál es el tipo lo que usamos y también nos va a sacar y cantidad de ferro que es necesario para usar. Pasa Kinanan por verle nuestro guardabo y contanos la experiencia. ¡Gracias! 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 Pasa Kinanan por verle nuestro sitio y para hacer lo que diga, y el sitio que tenemos más fáciles de pintar, además, el sitio web donde te guarda diferentes penas y colores, así que vamos a hacer más fáciles. La máquina de pintar, el sitio web de pintar, Esa es la que se va a hacer. Pero si algo pasa, no te guarda nada con el gasto que te pide. El camino no se nos pasa en casa, otro, otro estudio y más. La máquina de pintar, o sea, y un pequeño de montaña. Chiquipa, Luna. Si mampasama cruza gaya capilla cien y coye a poner mi tensa. ¡Aww! ¡Tú me impiridusí! No sé qué te pasa, pero esta regla. Extura. Human financiero para entero. Mestero de fuerza para abrir puerta en nuevo. Para albergar el nivel de buen futuro y para crear buena visión. Un deseo votar en vida sin importar cua aspiración o destinación voten. Voten un partner junto cubo arriba por viaje para oportunidades más grandes. RBC Royal Bank. Strength at work for you. Domino's. Es mi mejor sabor. En México, boque, entrega camino de bota, take out of en el restaurante. Por pizza preferir, Domino's Pizza. E cada sabor de fer con agua luxe o comotex, como acompá en la Antillianza Ferfabric. Ahora, voy a tener una estrecha en mesa para celebrar la noche buena o la cena de 25. Es mi mejor camino para bajos momentos. Y no lo que vamos a tener para que sea la noche aquí es inolvidable. Ahora aquí nos llega en el parque más importante de la luna de dezembro. La cena de Pásco. La luna de dezembro es la luna de dezembro. La luna de dezembro es la luna cuando nos está sintiendo de cómo Pásco está llegando. La día 25 es el día cuando nos está sintiendo de la mesa con los seres queridos. Los amigos, los amigos, los amigos, los familiares. La día 22 es el día cuando nos está sintiendo de la luna de dezembro. en el marzo del día 25 con una ropa y una ropa bonita y una ropa bonita derecha. Hay muchas amistades en la iglesia para que haya nacido en la WELCOME, con la iglesia en el camino, con el saco, con el dolor malcriado, con la iglesia, 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 con el licor, con el champagno y con el prosecco. Y de mes a mes te comienzo con una musa. Bueno ya, un chico que está obviando a ser que es short glas en chiquito, pero nos gusta comer ojo, y deus ama pienso un glas un títico más largo, va con un bonito con una topa Akinan. Bota ahí en el que solo te use de crema con paristenga de cebolla largo, o un jarnalte o metronche, que te quede cualquier gente lo quiera sorprender. Lo que sigue en la parte más importante es la mesa de Páscoa, va con la derecha. Todo lo que pasa es que es una superficie más bonita, una cuchara con el forco y una mesa está bonita, va con la umbran y la luz no está muy importante. Guarda, una mesa de Navidad derecha sin bela con candelar bonita, así es que no te va. Solo para una mesa tan bela para sentir la esfera de Páscoa. La mesa de Páscoa es un café de los que se despegue con el rango de la comida Creo que en un minuto consisten en un vorjorecho, del rango y del rango y cada uno con su plátos. Y lo que está muy importante es que cada uno de los que se despeguez a otro tipo de carne que vamos a hacer. Recuerda, bien el corazón y bien el blanco, cada uno tiene un glas que se hable cerca de aquí. En la parte también puede poner el torbo conmina, También me gustaría tener un servicio más bonito también. Aquí me gusta un mundo, voy a poner galinha, voy a poner calapuna. Recuerda, es allá que tengo que llegar a la mesa. Mi mamá tiene un rollado, no por falta. Hay salada de galinha, salada de patatas, salada de cropped, voy a ganar el coquetel. Recuerda, hay gente con muchas diferentes culturas que vivan aquí en la Corsau. Y cada uno vendía. La familia está unida y viene con una típica comida que se pone en la mesa. Y voy a hacer sal bonita para vos presentes. Recuerda disfrutar de la cena de Páscoa. Pero al final, voy a ofrecer siempre un copo de café o un copo de té. Y con un digestivo, su trámaneza que lo está bonito para un Sambuca. Y para mantras de conhac, saca de un glas más bonito. Y para el final, es todo. Recuerda, no por falta después de una comida dulce que voy a preparar. Mi sacaba, ¿qué comida de hecho para la cena de Páscoa? Comenzar ahora que vos han tomado, comenzar a pensar. Comenzar, ¿cómo vas a decirle qué servicio vas a usar? Si vos falta cosas, pasas aquí en un momento. Sosotros tienen una colección bastante grande de diferentes marcas. Salt & Pepper, Mikasa. De verdad, más chas bonitas. Más chas, pasas aquí, ¿no? Si vos mostrís este servicio para vos sacas de la cena, también te. Más chas, pasas aquí, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Trae la lista de qué que voy a hacer para vos sacas de la cena. 30 momentos en ambos días de curto cosas en Bosma. ¡Suscríbete al canal! 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 Nos tenemos una estrella más bonita, mangel, bala, todo color, todo modelo, con glitter, sin glitter, todo lo que hay aquí en el Roosevelt Center. Nos tenemos diferentes papas con modelos más chicas, más gordas, más plato, todo modelo. Y con una más bonita, más de pronco o pronco de bobo, todo lo que hay aquí en el Roosevelt Center. Y si vamos a una oficina, vamos a una sfera de Pascua, vamos a comprar un año chico, que más es todo el mes, para hacer un regalo al mes, para poner arriba al birro y para disfrutar del ambiente de Pascua. Con una temporada sin la noche, con una pasión de ropa y lejos, pero con nosotros que sí, de vosotros, es la temporada más de ropa de año. Nos tenemos el nacimiento de niño Jesús, todo modelo, tanto chiquito como grande, todo lo que hay aquí en el Roosevelt Center, diferente modelo de ropa de año aquí en el Roosevelt Center. Para decorar un lugar, una granja, una granja, una granja y una granja, una granja y una granja, una granja de ropa de año. que aquí solo te hagan en la Roosevelt Center, tanto en la Roosevelt como en Caracas. Aquí nos hagan diferentes guernaldas de última moda. Colores bonitas, colores vivos para la vida de Pascua, de invocados. Nos tenemos aquí también una sección de bala de todo color. También es color ahora que con gente gusta la ropa blanca, color de paz. Todos los modelos de bala blanca nos tenemos aquí en la Roosevelt Center. La guernalda es la guernalda, chiquito, mediano, grande y ahora también con guernalda de otra calidad. Aquí en la Roosevelt Center solo tenemos todos los tipos de luz, luz LED, UVL y el modelo de más moderno. Nosotros tenemos aquí en la Roosevelt Center. Vamos a poner de nuevo Caracas bon, vamos a poner ron de un pilar. Todo es la guernalda que nos vamos a gustar y a través de la ropa bonita para ellos. Ahora nuestra pabia de Caracas bon fresco está en la Roosevelt Center. Sí, aquí en la bolsa para escogernos. Puedes usar el color de Caracas bon fresco de la Roosevelt Center. Está increíble, nada no te comparar. Ahora es que nos vamos a poner de luz a la mañana. Ahora es que nos vamos a poner el ambiente de Pascua. Ahora es que nos vamos a poner de Arte de Caracas bon fresco. Ahora es que nos vamos a poner de la ropa bonita en la ropa. Es que nos vamos a poner de la ropa. un cárcel garantizado, fresco, verde, bonita y más claro, un fresco aquí sobre el área en el Roosevelt Center, siempre en el Roosevelt Center, pasa por tiempo, pasa y en qué ambiente aquí tienen vosotros. Nos te guardamos. Dezembro está una luna de celebración, pero también de reflexionar con tu cosa en el año 2014. Y compartir con vosotros, querida, lo que es importante. Está en el momento ideal para pensar qué más podemos mejorar de mi vida para el año 2015. Gracias por su sintonía y espero que disfruten el programa de hoy. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!